¡Adiós! Encuentra el llanto tan solo a mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar Oh, quisiera que no te fueras de más Tengo demorada vida si no estás ¡Anda! No sé qué es el cálculo y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar Te endereza, tú ya naciste el cabrón Lo traes de naturaleza Por ahí me dijo mi pariente que tenga mucho cuidado Porque ustedes son más despientes los que a mí me andan buscando No saben que uno por uno les va a costar más trabajo Dicen que me andan buscando para mojarle la muerte Dice un dicho muy inventado Perro que ladra no muerde Miren, conmigo gollazolano, presidente municipal Sergio Galicia ¡Chinete! ¡Chinete! ¡Mesandra de Cuchindepé de Estado de México! ¡Prinfa número 2! ¡Diezis se lleva 200 en efectivo! ¡No! ¡Prinfa número 3! Y más adelante se le presta un poquito al jinete para que sea atrevido esto Y así como dice Nicuán del Fulcio ¡El reto del revaní! ¡Tueba la nueva! ¡El carro camin! ¡Cháceres! ¡Saludos! ¡Anavino! ¡Rapiro! ¡Anavino! ¡Rapiro Navarrete! ¡Rancho Balogueras! ¡Dígono! ¡Cinto! ¡Dígono! ¡Tacaré! ¡Migua! ¡Aquí está! ¡Otraumando con la mano! ¡Déjame a los pies! ¡Déjame a los pies! ¡Déjame a los pies! ¡Dejame a los pies! ¡Dígono! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Casillo muerto! ¡Déjame! ¡Déjame a los pies! ¡Vamos a todos los brazos! ¡Presidente municipal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso al Santo Patrón, San Juanito y a la Virgen de Guadalupe! ¡Que se oiga fuerte el aplauso! ¡Que salga de sus corazones por vida de Dios! ¡Qué bonito se ve cuando la raza aplaude, verdad de Dios! ¡Es poco el amor, pero dura mucho y sincero cuando más lo quiero! ¡Hijo de la chiquitita! Bueno, gente bonita, pues vamos a andar trabajando por aquí un ratito más, unos chistecitos, a ver qué tal sale. ¡A ver, viene el grito de las mujeres! ¡Oye, Juanito, aquí se gritan las mujeres y uno que otro maricón! ¡A ver, el chivito de los hombres! ¡Y arriba la América! ¡Arriba las chivas pulientas! ¡Arriba las chivas pulientas! ¡Arriba las chivas pulientas! ¡Qué bonito se ve la plaza, verdad de Dios, cuando está contenta la raza! ¡Bueno, yo los dejo en la locución con mi amigo Juan Miranda! ¡Vámonos! ¡Arriba las chivas pulientas! ¡En la locución con mi amigo Juan Pablo! ¡Arriba las chivas pulientas! ¡A ver, la casa, la familia! ¡Arriba las chivas pulientas! ¡Estoy de las chivas pulientas! ¡Arriba las chicas pulientas! ¡Arriba las chivas pulientas! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Cuarto! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Apírtelo! 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 El presidente municipal de Tlaparalá Sergio Galicia Zotoro Pícaro Sugiriente a la mecerra de Juchitepec, el aplauso fuerte, ¿dónde está el presidente Sergio Galicia? Ahí está el aplauso. Bueno, Sugiriente, doctor de Jautetepec, si ustedes creen que pasa en este primer bloque, el aplauso fuerte, venganse por ahí, cariño. Bueno, ahora, en este ejemplar que vemos en este momento, se llama, se llama el diamante. El jinete es el chester de Jautetepec, su presidente municipal, Félix Serrano, de Aguatlán Puebla, se le aplaude. Bien, mis amigos, pasa de Cuespala, ahí es el ganador, el gallito feliz, y está Mr. Condorito. Yes, yes, y se llama los dientos, en la rifa número dos. Mirenlos, estos son los artistas, son los artistas del jalipeo. Mañana se presenta, no, son los chupis del cariño de rosas. Listo, señoras y señores, no lo pierdo de vista. El Burracán, señores, es el Burracán. Y en primera. Cuidado, 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 cuidado. Y López Obrador se tapa los ojos. Ahí ya no vas. ¡Quieto, quieto, quieto, Burracán! ¡Quieto! ¡Vamos a ver! ¿Quién va primero? ¡Es Doña Marta Segunda Fox! ¡Échale, Doña Marta Segunda Fox! ¡Venga, montaña, Burracán, persínese! ¡Ahí está Doña Marta! A ver, por ahí, fuera. Amigo, no interrumpan la jugada, por favorcito. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está Doña Marta Segunda Fox! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres, doña puerto! ¡Vamos acá! ¡Ay! ¡Doña Marta! ¡Doña Marta Segunda Fox! ¡Sotani! ¡Adiós, tremendo por el sur! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, López Obrador! ¡El López Obrador es bien católico! ¡Venga, López! ¡López Obrador! ¡Sí, señor! ¡Tiene puertos, señores! ¡López! 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 ¡López Obrador! ¡Quítenselo porque se lo traga! ¡Este es Margarito, señores! López Obrador, señores! ¡Sí, hermanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírenlo! ¡Vargarito, un aplauso para Margarito! ¡Vargarito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Si es todo! ¡Chocolosto! ¡Por solo damos! ¡Y baila! ¡Y baila! ¡Y baila! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ay, nuestro bargarito! ¡Bargarito! ¡Con el 24! ¡Chocolosto! ¡Aplausos! ¡Báilalo! 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 ¡Se elevó! ¡Se elevó! ¡Báilalo! 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 ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Echan los aplausos para ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ese güey me dejó descuadrilao! ¡Hijo de la chiquitita! ¡Ay, pinche margarito! ¡Sí te aprietas, eh! ¡A ver, vamos a pasar por aplausos! ¡Es un mini torneo, eh! ¡Pónganse las máscaras! ¡Me caen que están más bonitas las máscaras! ¡Hijo de! ¡Tú con ese te ves bien guapo, güey! ¡Traneta! ¡A ver! ¡Viene el aplauso! ¡Tú estuviste primera, ¿verdad? Esta es la esposa del expresidente, Marta Sagún, pinche vieja en Arizona. ¡Aplausos pa' Marta Sagún! ¡Ni en tu casa te quieren, hijo de la chiquita! ¡O para Estrada Cajigar! ¡Nomás tu mamá, tu tía y tu abuelita! ¡Y tu padrino! ¡Hora, el aplauso para mí! ¡Gracias, gracias, gracias, público bonito! ¡Gracias! ¡El aplauso pa' Margarito! ¡Indiscutiblemente, Margarito! ¡Gracias! ¡Pásame la narizón! ¡Oye, tú, Martillo! ¿Qué nos parece al Pantacupi, a ese canijo? ¡Sí, verdad! ¡Gracias, primo! ¡Ya es todo! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Y de la pinche revolcada! ¡A ver, por ahí! ¡Viene el premio! ¡Premio, a ver, viene el premio! ¡A ver, por ahí, presi! ¡Viene la revolcada! ¡Viene el premio! ¡Bueno, bueno, a ver! ¡Cien pesos! ¡Aquí están tus cien pesos, hijos! ¡Vente para acá! ¡Te voy a hacer unas preguntas! ¡Aquí vamos a hacer lo del chabelo! ¡Te voy a hacer tres preguntas! ¡Si tú pierdes, ve lo que te apicio! ¡Sale! ¡Sale! ¡Bueno! ¡Falso aquí! ¡Échame el otro micrófono, ¿no, primo? ¡Es como un falso, mira! ¡Bueno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, ahí te va! ¡Se trata de lo siguiente! ¿Tú estudias? ¡Sí! ¿Cómo te llamas? ¡Fernando Rubén Mejía Gómez! ¡Fernando Rubén Mejía Gómez! ¡A ver, Fernando! ¡Estudias! ¡Sí! ¿En qué año? ¡De cero! ¡De primaria! ¡Sí! ¡Maestra o maestro! ¡Maestra! ¡Este güey va a ser caldeador! ¡La neta! ¡Ahí te va! ¡Tú conoces todas las letras! ¡Ahí te va! ¿De qué color son las mangas del chaleco de Napoleón? ¡Tú bien! ¡Hijo, el chaleco no tiene manga, no sé güey! ¡Arrajo a la maestrita que se carga, eh! ¡Ahí te va la otra! ¡De qué color es el caballo blanco de Napoleón! ¡Vende! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pinche maestrita de veras! ¡Ahí! ¡Le voy a decir que me dé clases! ¡Ahí te va la última! ¡Ponte bien chicho, eh, capirucho, eh! ¡Ahí te va! ¡Yo sé que tú eres bien listo! ¡Oye! ¿Con quién vienes? ¡Con mi papá! ¿Con tu papá? ¿Está guapo? ¡Sí! ¡Pero bien borracho el güey! ¿Y tu mamá? ¡Mi mamá qué! ¿Está aquí? ¡Sí! ¿Y está guapa? ¡Sí! ¡Pero bien fodonga! ¡No es cierto, mijito! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va la última pregunta, ¿sale? ¡Mira! ¡Ponte bien listo! ¡Tú vas a la escuela y conoces la letra! ¡Yo no! ¡Yo soy un burro! ¡Ahí te va! ¡Mira! ¡Es prieto! ¡Lo traemos en la parte de atrás! ¡No nos lo alcanzamos a ver! ¡Se compone con cuatro letras! ¡Empieza con C y termina con O! ¡Qué es! ¡Puyo! ¡Ay, hijo de la chiquitita! ¡Araba la maestra! ¡Es el codo, hijo, el codo! ¡Esto es re gran pario! ¡Bueno, venga fuerte el aplauso para el chiquitín! ¡Ya vieron! ¡Ahí les va lo último! ¡A ver, niños! ¡Se compone! ¡La Pantera Rú! ¡Ustedes van a decir sa! ¡Sale! ¡Pero todos parejitos! ¡Cuidado bien el toro! ¡Échelo, échelo, échelo! ¡A ver! ¡La Pantera Rú! ¡Sá! ¡Los Pitú! ¡Soy! ¡Bú es Pum! ¡No! ¡Las chicas es un pe**o de Ló! ¡No! ¡El pásaro Ló! ¡No! ¡El chavo de Ló! ¡No! ¡El hombre hará! ¡No! ¡El payaso tiene cara de marrá! ¡No! ¡Con cara de Bú! ¡No! ¡Con cara de fe! ¡No! ¡Nueve por siete! ¡Y les digo que para la escuela no más ninguno! ¡Hijo de la chiquitita verdad de Dios! ¡Que no gano, pero cómo me divierto! ¡Venga el aplauso para todos ustedes! ¡Público bonito que se escuche! ¡Qué bonito es cuando el paciente participa verdad de Dios! ¡Uy! ¡Buenos días a ver! ¡Y les digo que el hombre no es solo! ¡Arribado! ¡Con cara de los chiquitos! ¡Cara los días a ver! ¡Con cara de los chiquitos! ¡Buenos días a ver! ¡Cantos días a ver! ¡Vamos! 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 Me parece que no estás igual que de los pies hoy es viernes esa cama dando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchas Mi vida se aprovecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que me estás Mis balas ya no pueden volar Y el tiempo se ha quedado adorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Esto puede ser Un saludo 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 Vamos a ver Y venga muchachos Y esto puede ser Frío, frío, frío como el agua del río Caliente, caliente como el agua de la fuente No, no vamos, despejada Porque hoy se van a despejar a los cuatro vientos Viento, furacán Viento, surdo, 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 surdo El surco, el presidente En los tiempos del batalero Franco, la lumera de Roberto Navarrete Presidente del surco En los tiempos del batalero Finto, surdo, 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 surdo En los tiempos del batalero ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El presidente de... ¿Dónde está? Ahí está el canijo. ¡Órale! De Tomantlón, Puebla, señores. A ver, por ahí, un poquito más atrás, para que los vayamos nombrando. Ok. Si ustedes creen que pase a la final, el presidente... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! El presidente de Actiopan, por ahí está el amigo Alfonso Sandoval, su cliente, ya verán, el 25, Toro Coñón, ¡el aplauso fuerte! ¡Bien, continuamos! Bien, si ustedes creen que pase a la final, el Toro Bandolero. Presidente Municipal, Filiberto Gemara de Izúcar, Rancho Nadovera, su cliente, el churro de Izúcar, ¡el aplauso fuerte! Bien, ¿o qué? Presidente Municipal, Gabriel Melchón de Tomantlán, su cliente, Chicharra de Huichirilla, ¡el aplauso fuerte! Está pasando, presidente... ¡A lazosıyorum! ¡Bien, continuamos! ¡Qué ejercits Dad docor! ¡A lazosıyorum! ¡Suscríbete y desp겁 Das Team Trapaño! ¡Suscríbete y despedra daten! ¡Suscríbete y despedra man parte! El 29 de septiembre, ya que estuviste nueva, esta noche había un baile en el pueblo de Tilapa. La muerte andó en el aire, nadie se lo imaginaba. Esto le dijo a su hermano, tenemos que darnos prisa. El cielo ya está nublado, ya empezó a caer la brisa. Vámonos a ver al chapa, que las motos ya están listas. Ellos se fueron al baile como no tenían planeado. Pero al llegar a Tilapa, todavía no había empezado. Se fueron tomando amor, a tomarse unos tragos. Antes de la medianoche, el chaval se despidió. Ya me voy para mi casa, ya se me subió el alcohol. Regresa para el baile, ya no tome, por favor. A las dos de la mañana, regresaban por el baile. Y en la moto, que iba el vuelo, era del motor más grande. Y en la curva, todo rico, se dio a volar por el aire. Mario, muy desesperado, lo buscaba tristemente. Dios mío, ¿dónde está mi hermano? Por favor, haz que lo encuentre. Todo lo dejo en tus manos, líbramelo de la muerte. Ya se acabó la vida, ya me despido de ustedes. He perdido la batalla y la pelea contra la muerte. Así los hizo el destino, unos nacen y otros mueren. Si el destino, unos tragos. Ya se acabó la vida, ya se acabó la muerte. ¡Cuando, uno, uno, uno! ¡Cuando, uno, uno! Esto me va a llorar por el aire. ¡Cuando, uno, uno, uno! ¡Suscríbete al canal!